Campeones de League of Legends en 10 segundos Niko Tiene esta cosa Se transforma en su aliado Tira esto Si le pega algo rebota Crea un clon Tira esta cosa que stunea Hace esto Shin Cada 3 básicos el cuarto hace más daño Después de eso tiene que recargar Suelta una bala que rebota 4 veces Tira esto Si tienen esa marquita Los stunea Pone trampa Que se explotan da ambición Hace esto Y tira 4 balas Lissandra Si un enemigo muere los convierte en hielo y hacen esto Tira hielo Si le pega a alguien se rompe Crea hielo a su alrededor Tira una mano La que puede ir Con un montón de hielo el enemigo Y en ella misma es un Sonia Riven Que puede tirar una habilidad Su básico hace más daño Pega un salto Pega otro salto Y pega otro salto Hace aaaah Y stunea Tasea Gana más a B Y después revolve a esta cosa Zed Hace más daño si el enemigo está menos del 50% de la vida Tira una sombra A la que puede ir Pero no volver Tira unos shurikens La sombra también los tira Hace daño cerca de él Y la sombra también Hace así Y el enemigo muere Aphelios Tiene 5 armas Calibrum, Severum, Gravitum, Infernung, Crescentum Cada una con 50 balas Pero lleva dos a la vez Con la W cambia de arma Depende del arma que tenga Su Q va a ser algo distinto Lo mismo pasa con la R Y literalmente no tiene E Buen Con sus básicos hace más daño Y se cubre un porcentaje de vida Corta con la tijera Mientras más básicos pegue antes Más veces corta Pone esto No le pueden pegar desde afuera De ayer tiene velocidad de ataque Tira alfileres Muchos Montando alfileres Senna Al matar minions O pegar dos habilidades en un enemigo Consigue estas almas Se estaquean infinitamente Y le dan AD Y más rango en los básicos Dispara con el arma Tira niebla Estunea al enemigo Se mete en niebla Pega un tiro re potente Pantheon Cada 5 habilidades Su quinta es mejorada Si tocas te pega con la lanza Si mantenés la carga Y la tira Salta encima tuyo Y si salta con pasiva Hace 3 básicos Bloquea todo el daño Sale volando Katelyn Cada 6 básicos El siguiente hace más daño Dispara Pon una trampa Y si la pisa Estunea Y hace daño crítico Dagea Y si le pega a alguien Vuelve a pegar un crítico Dispara de lejos Piam Jen Después de tirar una habilidad Se pone un escudo Move la daga Pon un escudo alrededor de la daga Esto es global Rakan Cada un rato Se pone un escudo Sasha y Rakan Pueden vaquear juntos Tiene una pluma Y se cura Se tira Tiene 2 dashes aliados Se pone a correr Y se hace a todos los enemigos tocados Rumble Cuando tiene una habilidad Se empieza a calentar Si tira muchas Se sobrecalienta Pero si está en el medio Sus habilidades Hacen más daño Tira fuego Se pone un escudo Dispara Tira misiles en línea Así Genera torres Pone soldaditos Mueve a los soldados Salta a los soldados Puedes hacer EQ rápido Y te vas muy lejos Garen Cuando no está en combate Se cura Corre con toda Y te hace Tuk Con la espada Se pone un escudo Gira como un trompo Blitzrank Cuando está a poca vida Se pone un escudo Tira un gancho Corre mucho Levanta con un básico Rompe escudos Y silencia en área El combo perfecto SR Flash QE Ashe Los básicos de Ashe No dan crítico En cambio Los vean Al pegar 4 básicos Desbloquea su Q Ashe que tire muchas flechas rápido Tira muchas flechas Tira una paloma Que da visión Tira una flecha Gente que te deja Quita por 2 horas Velvet Por cada bicho de la jungla Enemigo que mate Gana un stack Se traduce Velocidad de attacking Tiene 4 dashes Tira esta cosa Que levanta Recibe el 70% de daño Al matar a un enemigo Que consigue esto Al usar la ulti Se mejora Bardo Aparecen estas cosas Por el mapa Que Bardo puede agarrar Cada una de carres Te van a dar más estadísticas Acuese esta cosa Si le pega a 2 enemigos Un terreno Estunea Ponen curaciones en el piso Pon un portal Tiene un seño global Rammus Sus básicos hacen más daño Te pone a correr Multiplica su armadura Y si le pegás Recibís 50% más de daño Te obliga a pegarle Salta Mientras más rápido vaya Va de estancia Salta Timo Si se queda quieto Se hace invisible Sus básicos aplican veneno Te escupe Y eso te ciega Si a nadie le pega Tiene velocidad de movimiento aumentada Y si le activa Va todavía más rápido Pon un hongo Y si lo pisa no explota Set Hace básico, básico, pausa Básico, básico, pausa Hace lo mismo Solamente que más rápido Y más fuerte No tiene maná ni energía Capta daño de enemigos Y lo traduce en daño Te trae Te saca Chogat Cuando los GTA Minion se cura Crea estas garras Grita y te silencia Te clava los colmillos Te muerde Y si el enemigo está en rojo Lo ejecutas Por cada enemigo que ejecute Te hace más grande Yashubo A caminar cargas a barras Cuando está al máximo Y le hace el daño Se pone un escudo Pega con la espada Si pega dos veces Tiene un tornado Pon un muro de viento La llega al enemigo Si viene el enemigo levantado Se teletransporta hacia él Yone Multiplica por 0,5 su AP Hace así con la espada Si lo hace dos veces Tiene este tornado Y hace esto Se pone escudo y hace daño Hace esto Hace daño Y después vuelve Agarra y se tira Un combo reflashero Que no sé hacer Samira Por cada básico habilidad Que le pegue a un enemigo Esta queda de estilo Con la Q dispara O usa la espada Pone un muro que bloquea todo La llega al enemigo Para usar la ulti Necesita ese combo completo Y se pone a disparar como loca Lilia Sus habilidades dejan esa marca Si ultea El enemigo se duerme Y hace Por cada una de esas que pegue Recibe velocidad de movimiento Hace esto Y en el centro Se daño el verdadero Juega los bolos Chase Con su ulti cambia de forma Tiene una pelota O salta encima tuyo Tiene velocidad de ataque O hace daño en área Pon un láser Que bonifica la Q O te empuja para atrás De melee a rango Reduce armadura De rango a melee Recibe apellad Ganblank Si pega un básico te quema Y al matar minions gana plata Esa plata mejora la ulti Te pega un tiro Te come una naranja Pon un barril Que puede explotar con la Q O con un básico También nos puede conectar Que hay una lluvia de balas Aunque esté en bot La puede obtener todo Heimerdinger Pon una torreta Puedo poner hasta 3 Si pega una habilidad de un enemigo Que está cerca de una torreta Va a tener un rayo Si está cerca de las torretas Gana velocidad de movimiento Tira unos cohetes Tira una granada Mejora sus habilidades Scanner Aparecen estos cristales por el mapa Le dan a Scanner Velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Tira un hielo gigante Si te pega un básico te tunea Hace daño a nadie Y pega básicos con más fuerza Se pone un escudo Y va súper rápido Te secuestra Abrir un sol Tiene pelotas que hacen daño Que giran alrededor de él Tira una galaxia Las bolas se alejan Vuela muy lejos Uy Te escupe Mientras más tiempo vuele Más grande la galaxia Ani Cada 4 habilidades Su siguiente habilidad es tunea Una bola de fuego Un cono de fuego Te pone un escudo a ella o a quien sea Aparece un oso Anivia Si mueras hace un huevo Tira una bola de hielo que explota Pone una pared Te revolea un hielo Hace un círculo de hielo gigante Mumbu Y te pega un básico que hace más daño Tira un cacho de tela con Moco Y va con vos Chora y hace daño En vez de tirar la tela la revolea Te deja quito por una hora Alistar Después de tirar habilidades Cura leado Levanta enemigos alrededor de él Se tira con todas Si estás cerca te desea Es inmortal O casi Ashkan Y te pega otra vez Y se pone un escudo Tira un boomerang que vuelve Se hace invisible y revive el lead Tiene un rappel que gira mucho Carga disparos y hace pipi 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 Akali Te pega, se va y hace más daño Tira unos shurikens Tira humo y se hace invisible Tira un shurikens Si te pega vuelve Tiene un dash largo Y después tiene otro dash muy largo Ahri Al matar minion se cura Tira una pelota que va y vuelve Saca fuego que hace daño Enamora enemigos y recibe más daño Tiene 3 dashes que al matar se resetean Atrox Con la pasiva le pega a los bichos y se cura Q1 Larga y angosta Q2 Corta y ancha Q3 Un círculo W Unas cadenas que te empujan al centro E Un dash Y con la ulti se cura